¿Qué es la novela que había leído hace muchos años? Es una novela que había leído hace muchos años, en mi época estudiante de letras. Una novela que había amado, pero el cine no existía todavía como opción de vida, como opción expresiva. Y nada, después de trabajar muchos años y después de haber trabajado sobre el río Paraná y haber hecho la orilla que se abisma, y haber hecho el rostro, allí fue empezando la novela a cobrar una nueva dimensión, a cobrar como una especie de profundidad, de relectura, de resignificación. Y en un momento sentí que era una película que tenía que hacer, una novela que tenía que adaptar. Y bueno, nada, allí fuimos. Hay algo de la novela que a mí me parece impresionante, en muchos sentidos, que tiene que ver con la historia y esos personajes, y la ternura y la dureza de esas vidas, de esa historia, de ese no de ella, arrastrando a todo el mundo, a todos los otros, pero también a los ritos cotidianos, ese no durante seis años, ese mantener el duelo durante seis años, es muy conmovedor.